Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis temores. Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos. Límpiame, no Señor, en el hueco de tu mano. Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos. Límpiame, no Señor, Jesucristo entró a mi corazón. Jesucristo entró a mi corazón, Jesucristo entró a mi corazón. Jesucristo entró a mi corazón. Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis errores. Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos. Límpiame, no Señor, en el hueco de tu mano. Siempre ahí quiero estar. Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos. Límpiame, no Señor. Límpiame, no Señor, Jesucristo entró a mi corazón. 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 Amén.